Hola. ¿Cómo te sientes de estar aquí? Super. Buenísimo, buenísimo. Muy bien. ¿Qué has conocido de Los Ángeles? ¿Yo? Vivo aquí. ¿Vives aquí? Sí. Ah, ok. En la ciudad. ¿Y cómo fue actuar con Eugenio Verben? Increíble. Lo máximo. ¿Sí? Lo máximo. ¿Aprendiste algunos chistes, algunas bromas? Obviamente. Sí. Hola. Muy emocionada. ¿Van a hacer la segunda parte? Espero que sí. Vamos a ver, ¿no? Para que no se extrañen, ¿no? Sí. Espero que sí. Todo el mundo. Vamos a ver. ¿Tienes invitación para otra película? ¿Otro proyecto? Hay algunas cosas como en The Burner, o sea, como dicen aquí. ¿En proyecto? ¿En espera? Probablemente en Los Ángeles, pero vamos a ver en México. ¿De qué te gustaría la trama o la película? Los dos. Me encanta el trama en la televisión y también en la película. Ok. Muchas gracias. Y como director Eugenio, muchos dicen que puede ser el nuevo Guillermo del Toro, de los mexicanos. Espero que puedan trabajar con muchos mexicanos. ¿Sí? ¿Sí? No sé todavía. Ok. Ok.